¡Ey! ¿Qué pasa, chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en febrero, como estáis viendo, ya con el mercado de invierno acabado Y con una temporada que... que bueno, pues ahí está, veremos lo que conseguimos en la temporada Porque hoy, si no me equivoco, empezamos con la Europa League, sí Bueno, comenzamos con las eliminatorias, quiero decir, de Europa League En la que ya sabéis que nos enfrentamos al Nápoles Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar, sinceramente También tendremos partido de Copa, pero primero de todos es contra el Brickton en Liga Un partido a priori sencillo, y un partido que vamos a ver en modo entrenador, vale, estrategia ¿Qué? Vamos a poner... no lo sé, no lo sé, he estado dominando antes de empezar Y realmente está... está... está flojito el equipo, eh Está... está bastante flojito el equipo Vamos a poner a Lallana, eh, por ejemplo Eh... Lallana Henderson en el mediocampo, sí, me parece bien Eh... Robertson puede jugar en el lateral izquierdo Vale, eh... Roberto Firmino, pues... También puede jugar Roberto Firmino, ¿por qué no? Vamos a ponerlo aquí de segunda punta ¿Por qué delantero? El 9 Quiero que sea Borja Eh... Borja va a ser el 9 En este partido Y... ¿qué más? ¿Qué más? Pues realmente poco más, ¿no? Markovic, Markovic, eh... también puede tener unos minutos Y en el mediocampo que juega Asensio, ¿no? Que Asensio siempre maravilla, ¿no? Eh... sí, sí Asensio... Asensio es una buena elección Vale, pues, eh... Todo listo para el partido Que vamos a ver ahora contra el Brickton Estáis viendo Eh... el Brickton no tiene nivel, ¿vale? El partido se gana sí o sí, ¿vale? Sí o sí El partido este no se puede Ni siquiera empatar Vamos allá, vamos allá, vamos a ver Qué tal se nos da Por cierto, el vídeo de ayer Eh... El vídeo habría estado para las 7 Pero sobradísimo Eh... pero... pero... Y tan sobrado como que a las 7 de la mañana Estaba ya subido el vídeo y programado Pero no sé qué me pasa No sé qué me pasó ayer Que... que... que lo puse programado A las 10 de la noche En vez de a las 7 Y por eso visteis que a lo mejor el vídeo La mayoría no os habréis dado cuenta, pero... El vídeo lo he subido casi a las 7 y 10 Bueno, lo he publicado casi a las 7 y 10 Marca Firmino Bueno... pues fácil, ¿no? Marca Firmino nada más empezar Pues... Ya está, ¿no? Acabamos el partido aquí, ¿no? ¿Para qué seguir Firmino? Gol, ya está Ya está, tío, ya está 2 a 0 2 goles de Firmino Y... y... y partido sentenciado en el minuto 11 Y ahí va Asensio Y gol de Asensio Y... y... y minuto 16 Y... 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 3 a 0 Y 3 tiros y 3 goles Y... y va Markovich ahí Y la pone Y... 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 Porque no ha rematado a nadie Si no podría haber sido gol Y Markovich recoge ese balón Y marca gol Y... 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 Y es minuto 23 Vamos 4 a 0 Llevamos 4 goles en 4 tiros Y... y... estoy seguro de que si tiramos una quinta vez Marcaremos un quinto gol Si no sale el quinto tiro es al sexto Pero... Estamos increíbles en este partido, ¿eh? Madre mía, qué partido Qué partido, por favor Ha tirado ahí Markovich y le ha rebotado al defensa Y es por eso que no ha sido gol, ¿eh? Es la única razón de que ese tiro no haya sido gol Asensio, Asensio Para el portero, bueno, primera parada del portero Pero vaya, el partido lleva sentenciado desde el minuto 11 No hay mucho que ver aquí, la verdad Atraca al Brickton Y ataca sin éxito 4-0 Resultado muy contundente Resultado muy contundente Que es que no deja lugar a dudas Es que no hay nada que ver en este partido, la verdad Lo hemos visto ya todos Con un 4-0 ¿Qué quieres ver en la segunda parte? Ojo, que igual marca al Brickton, se viene arriba No, no va a marcar No va a marcar, no va a marcar, vamos arriba tío Mati con Asensio Robertson ahora Con Firmino, Firmino, con esa zafa de ese central Quería decir zafa Quería decir zafa y lo he dicho Y ya está, y ahí ha habido rebotes Y ha marcado Henderson en el quinto Pues 5-0, minuto 59 de partido Es que no hay más que ver Con lo he visto en la primera parte, no hay más que ver La verdad Vamos a ver quién marca el resto de goles Porque espero más Espero alguno que otro más Quizá Borja Borja que no ha tenido su gol en este partido Y eso que llevamos 5 Es el 9 en este partido Pero no ha marcado Es sorprendente, cuanto menos ¿Podríamos hacer algún cambio? Sí, vamos a hacerlo Sí vamos a hacerlo No, no vamos a hacerlo No vamos a hacerlo porque realmente No hay prácticamente nadie para sacar De los suplentes Entonces prefiero dejar a los suplentes Que ahora mismo hay en el campo Y ya está Bueno, Firmino, Firmino está Está haciendo estragos en esa banda Firmino está haciendo estragos en esa banda Va Klein Que Klein no ha tirado muy bien Eso no ha acabado en nada La llana La llana Markovic Corner de nuevo Y va a ponerla Asensio Asensio que la pone No remata nadie La coge el portero Saca para arriba Y estamos seguramente en la última jugada del partido Henderson Pensaba que iba a dejar una más Pues nada Victoria 3 puntos más Y una victoria cómoda Contundente Un 5-0 Un partido que se ha ganado en la primera parte De hecho se ha ganado los 10 primeros minutos Y ya está Y no hay más Y no hay más Victoria 3 puntos Y seguimos ahí Arriba El Chelsea gana El Arsenal gana El City gana para variar 0-1 Justito Y el United también gana También lo hace el Everton Vale, pues seguimos a 8 Seguimos a 8 del City Que es líder Y seguimos un punto por encima del Chelsea Justito ahí, eh Estamos justitos ahí con el Chelsea Pero vaya Una segunda posición para la primera temporada Teniendo en cuenta que llevamos el Liverpool Yo no lo veo un mal resultado Para nada Pero es que Para nada, eh Yo lo veo un buen resultado Acabar el segundo de la temporada Esto es muy largo Queda mucho Primero Es algo complicadísimo en este momento Pero Sí que podemos bajar Así que Hay que estar Hay que estar muy atentos Debrich Va a entrar al campo Firmino También va a entrar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está en un buen momento Firmino Ha hecho un partidazo antes ¿Por qué no iba a jugar? Vamos a sacar a Sturridge Vamos a ponerlo así Coutinho en la izquierda Chamberlain en la derecha ¿Y qué más? Flanagan está motivado Pero es que a Flanagan no lo veo, eh Sinceramente yo a Flanagan no lo veo para jugar La Janna en cambio, sí La Janna podría jugar aquí por Henderson Y el resto Se puede quedar así Realmente 88 de espíritu de equipo Espíritu de equipo Alto Que nos puede ayudar para ganar al Watford En este partido No sé cómo está lo mismo del Watford Pero bueno Firmino Lo estoy viendo ahí Segundo máximo goleador de la liga Cinco goles por debajo de Kane Vamos allá El partido contra el Watford No No, no Empate No, empate no ¿Por qué empatamos con el Watford? No, tío Así no Así no, tío Gana el Arsenal Gana United Gana el Tottenham Pierde el Everton ¿Qué más? Gana Leicester Gana Chelsea Y el City ¿Dónde está el City? Ah, el City está ahí Y ha ganado también Para variar Pues el City se pone a 11 Y el Chelsea me pasa El Chelsea me pasa No entiendo No entiendo ese empate No entiendo ese empate No entiendo ese empate Quería ver Quería ver cómo estaba ahora mismo El Watford en liga Pero se me ha pasado Partido contra el Swansea Y después la Europa League Contra el Nápoles Tenemos que pensar en hacer rotaciones Y no sé si yo Si la Copa es el mejor lugar Para hacer rotaciones No Creo yo que sea el mejor lugar Ayer perdimos contra el Levante en Copa En el modo carrera de Madrid Evidentemente No creo yo que sea el mejor lugar La Copa para hacer rotaciones Pero Parece que no queda otra opción Vamos a meternos aquí Quiero meterme en la Liga Quiero ver cómo va El Watford Duodécimo Duodécimo Era simplemente para informarme Bueno Partido contra Swansea Me jode Me jode muchísimo Me jode muchísimo Me jode muchísimo Porque no No se entiende No se entiende Wijnaldum Que se ha quedado finalmente en el equipo Vamos a ponerlo aquí Tete Pues también va a jugar Venga por qué no Mere Pues también puede jugar Mere tiene el espíritu de equipo bastante bajo Mere Mere tiene eso bastante bajo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Henderson puede jugar aquí En el sitio de Khan ¿Y qué más? Pues realmente Yo no tocaría nada más Yo no tocaría nada más Yo lo dejaría así como está el equipo Wijnaldum Tiene más de medio centro Pues de medio centro se va a quedar Y ya está Partido contra el Swansea Me he intentado quitar a algunos Pero es que realmente Yo también Sabéis que pongo a los jugadores Según el estado Según la moral que tengan ¿No? Y la verdad es que por moral Ahora mismo el mejor equipo es este Y quizá para el Nápoles Uno de los titulares no está No lo sé Perdemos con el Swansea Se veía venir Se veía venir No, ni me sorprendo Ni me sorprendo Es un partido fuera de casa Y ya está Y es que realmente No hay más explicación Es un partido fuera de casa 3 a 1 3 a 1 Perdemos contra Swansea ¿Se entiende? No, no se entiende No se entiende Pero no por no entenderse No se esperaba Qué raro quedado eso Ha quedado raro Pero yo creo que se ha entendido En fin En fin No sé Me ha eliminado el Swansea Se veía venir Se veía venir Se veía venir De lejos De muy lejos ¿Qué dice Coutinho? Necesitamos hacer cambios Yo he sacado algunos suplentes Pero tampoco es una cosa He sacado a Wijnaldum Que lleva apartado del equipo Bastante tiempo He sacado a Mene Que es un recién llegado He sacado a Tete Que todavía no está He sacado a Chamberlain Pero no sé No sé Bueno, vamos a poner a Kepa En portería Porque Karius no está Vamos a poner a Mene Que Mene es la hostia Vamos a poner también Vamos a poner a Debrich En vez de a Mere ¿Y qué más cambios Podríamos hacer? No sé Voy a dejar a Wijnaldum Tío Está motivado Wijnaldum Vamos a dejarlo No sé No sé qué va a conseguir Wijnaldum en este partido Pero está motivado Vamos a dejarlo ¿Por qué no? Tete va a seguir Porque Klein no está Pero realmente No hay ningún cambio más que hacer En Nápoles Lo estoy viendo ahí Milic Callejón Insigne arriba ¿No tiene a Mertens? No sé dónde tienen a Mertens metido Bueno Alan Sanzig Jorginho En el mediocampo Golan Kulibadi Albiol E Isaac En la defensa Y en la portería Sepe No es de Pepe Reina No Tampoco se entiende eso Pero bueno Da igual Partido contra Nápoles Partido de ida De los dieciséisamos De final de la Europa League Que estáis viendo Que jugamos después Contra Narsen En Copa Y después volvemos a jugar El partido de vuelta Esto es una maldita Locura Vamos allá Saltamos partido Un gol fuera de casa Sería clave Un gol Un gol al menos Fuera de casa 0-0 Es malo Es malo Es malo No hemos marcado fuera Es un resultado malo Es malo Es malo Es malo No ¿Veis? Lo de antes de la Copa Mira Me lo esperaba Pero en este partido Me esperaba marcar un gol Al menos 0-0 Es un resultado malo 0-0 Es un resultado malo Porque ahora Solo nos vale ganar Ahora en casa Solo nos vale ganar El empate no nos vale Solo vale ganar A ver El empate vale Si es a 0 Pero tendríamos que llegar A unos penaltis Y ganar en esos penaltis Pero vaya No Tendríamos que ganar Tendríamos que ganar el partido Tenemos que ganar el partido Porque un empate con goles Se lo lleva en Nápoles Una derrota Evidentemente También se lo lleva en Nápoles Y una Una Quiero decir Un empate con goles También se lo lleva en Nápoles Bueno Vamos a Vamos a hacer cambios por aquí Si puedo sacar algunos suplentes Mejor Y es lo que estoy intentando hacer Asensio Quiero reservarlo Quiero reservar a Asensio Vamos a poner a Firmino Que vea media punta Y vamos a poner a Sturridge Quiero reservar a Asensio Porque es clave Es un jugador clave Es el mejor jugador del equipo Y quiero reservarlo Para ese partido Contra Contra el Lo diré Contra el Nápoles Contra el Nápoles Jugamos ahora Contra Larsen El partido decisivo También en Liga Porque de perder Nos descolgamos ya Completamente Del City Que está ahora mismo A 11 Si no estamos descolgados Todavía Que no estamos realmente Ya con una derrota Nos descolgamos Definitivamente Y nos olvidamos De ganar la Liga Pero es que también Nos alejamos Del Chelsea Que está a un punto De perder Nos quedamos a 4 Y nos quedamos Lejos también Un poco del United Que seguramente Me pase la clasificación Partidos muy claves Los 3 Estos últimos Que hemos tenido De hecho Los 4 Si contamos Son así Y de momento Estamos yendo mal Partido contra el Arsenal Y perdemos contra el Arsenal Perdemos contra el Arsenal Muy bien Muy bien El United pierde El Chelsea gana Se pone a 4 El City gana Se pone a 14 Pero por lo menos El United pierde El United pierde El United no me pasa Pero me pasa El propio Arsenal Que me acaba de ganar Y me pasa la clasificación Es que tío Llevamos 8 empates Llevamos 8 empates 8 empates 8 empates 8 empates 4 derrotas 8 empates 4 derrotas Eh Llevo 3 partidos seguidos Sin ganar De hecho 4 ¿no? Porque el de antes El Swansea Ha sido contra el Watford Eh Llevo 4 partidos Seguidos sin ganar Efectivamente Efectivamente De hecho en este episodio Se lo he ganado al Brickton En el partido En el partido En el modo entrenador Pues muy bien Muy bien Llevo una secuencia De empate Derrota Empate Derrota Y ahora Si todo sigue Igual Pues toca empate Y seguramente Va a tocar Empate con goles Y va a tocar Eliminación Mejor me callo Mejor me callo Mejor me callo Voy a poner a Matip Mene está muy motivado De todo lo que tú quieras Pero Mene no tiene La calidad de Matip Los jugadores Están hundidos de moral Como para no estarlo Si estáis haciendo Una temporada de mierda A ver Tampoco es una temporada De mierda Pero Bien no está yendo Bien no está yendo Eso es evidente Vamos a ver Yo creo que se va a quedar Esto así Voy a poner a Miller Voy a poner a Miller Y esto Casi que se va a quedar Así Firmino no está Coutinho no está ¿Quién está? Pues realmente No está nadie Está Markovic Pero voy a De verdad Voy a poner a Markovic En un partido así Pues no Pues no Realmente no Quizá La solución es poner a Mene Y poner a Markovic O no Dejar a Sturridge Y ya está tío ¿Tenemos algunos suplentes En el campo? Sí Pero es que Coutinho no está Firmino no está tampoco Están hundidos de moral Al que sí voy a poner Es a Salah Hostia Voy a poner a Salah Voy a poner a Salah tío Voy a poner a Salah Y aunque voy a jugar Con Sturridge en punta Voy a jugar con Salah tío Que Salah lleva mucho tiempo Sin jugar Y Salah Siempre se lo sacaba tío 86 espíritu de equipo Contra el Nápoles En un partido Que decide Nuestro destino En Europa Y nuestra única posibilidad De conseguir un título Porque estamos fuera de la Copa Y estamos fuera de la lucha Por la Liga O ganamos al Nápoles O nos olvidamos De conseguir un título Es la cruda Realidad Tengo miedo No, no, no En serio En serio Tengo un poco de miedo Porque Es que Es que es una realidad Es que si no gano Si me eliminan el Nápoles No voy a ganar Ningún título En esta temporada Vamos allá Confío en ganar Confío en ganar Confío en ganar Hostia Confío en ganar Se ha agregado Leverkusen Bueno Bueno eso El Zenit Ha caído también El Zenit no es mal equipo El Atleti Bueno El Atleti Yo creo que Si que le podíamos plantar cara El Torino Yo creo que también Ha caído en Nápoles Nos hemos quitado Uno de los gordos Nos hemos quitado Uno de los gordos Como es en Nápoles El Leoporto Ha caído El Leoporto Pues también habría sido Una eliminatoria Interesante El Repo Leipzig También ha caído La Real Bueno la Real Tampoco es Nada del otro mundo El Sal que ha caído Ha caído Ha caído el Besiktas Ha caído el Alaccio Ha caído el Nantes El Fenerbahce El PSV El Eintracht De Frankfurt Y el Bresigne Que equipo es el Bresigne No tengo ni idea Que equipo es el Bresigne Es un equipo inventado De estos Porque estaba el PSV United en el sorteo No, no lo sé No lo sé En fin Vamos a avanzar Y que tenemos ahora Tenemos el sorteo No, todavía no tenemos el sorteo ¿Cuándo tenemos el sorteo? ¿Cuándo es el sorteo? Ah que no Aquí ni hay sorteo Ni hay mierdas Tenemos ya al rival Es el Tottenham Vamos a tener Eliminatoria inglesa En octavos Vamos a tener Eliminatoria inglesa En octavos El PSV Con el Girondins El Bordeaux El Wetham Con el Inter Sevilla Olimpí de Marsella Ajax Arsenal Galatasaray Wolfsburgo Atalanta Valencia Liverpool Tottenham Villarreal Olimpiakos La ida En casa La vuelta afuera No me gusta eso No me gusta eso Porque antes contra el Nápoles Hemos jugado la vuelta afuera La vuelta en casa Y la ida afuera No me hace mucha gracia eso No me hace mucha gracia eso Por cierto Por cierto Estoy viendo aquí Que la racha esta De 4 partidos sin ganar Coincide con 4 partidos seguidos Fuera de casa Ojo Ojo al dato Ojo Ojo al dato El dato Es interesante Es un dato A tener en cuenta Porque Aquí tampoco he ganado Fuera de casa Aquí sí ganaré Pero en casa Estoy viendo 2 victorias 3 victorias En casa Estoy diciendo ahora 4 victorias 5 victorias 6 victorias Una derrota Un empate Otra derrota Otro empate Ahí con el Swansea El Swansea tío Es un equipo que toca los huevos siempre El Swansea Yo de verdad No sé cómo lo hace el Swansea Pero siempre toca los huevos Siempre molesta No sé cómo lo hacen No sé cómo lo hacen En el FIFA En el PES Donde sea Pero siempre molesta Y no sé cómo lo hacen Mere Va a entrar a jugar este partido Tete También va a entrar a jugar este partido Voy a sacar algunos suplentes La liga está perdida Pero es que ahora El objetivo Olvidaos de que es la liga El objetivo Es clasificarse para la Champions El objetivo Es clasificarse para la Champions Esto es la Premier Y esto es una maldita locura Clasificarse para la Champions Es complicadísimo Y lo estamos comprobando Parecía que íbamos para segundos Y... Y... Y no No vamos para segundos De hecho estamos cuartos ahora Estamos cuartos Y a la mínima que fallemos Vamos para abajo Así que... Vamos a ir con calma Con tranquilidad Y vamos a ir a por el Huddersfield Equipo Que si no está último Pues casi Vale Equipo que si no está último Casi Vamos a mirarlo Quiero comprobarlo Antes del partido ¿Cómo está este equipo? Efectivamente Este equipo está último 5 victorias 2 empates Los demás Derrotas Jugamos en casa No me toquéis los huevos Por favor No me los han tocado 3 a 0 Ganamos al Huddersfield Vamos a ver la clasificación Cómo está Terceros El Arsenal ha perdido O ha empatado O lo que sea Y estamos a 10 Del City Estamos a 4 Del Chelsea Decía antes que estaba a 14 Y ahora estoy a 10 El City ha tenido que perder Y empatar un partido O empatar dos partidos Algo ha tenido que pasar ahí Ha tenido que empatar dos Para dejarse cuatro puntos En fin Da igual Estamos a 10 Estamos muy lejos Pero que si está cerca Es el Chelsea Al que podremos dar alcance En próximos episodios Espero que os haya gustado este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y vamos a ver si hoy Dicen algo más Y si no pues Lo dejamos aquí Equipo del mes Con Firmino y Asensio Que son las dos estrellas Del equipo Sin duda Ni Coutinho Ni mierdas Firmino Y Asensio No hay nada más ¿Verdad? No hay nada más Un partido de homenaje A final de temporada Eso ya lo veremos En un futuro Y como decía Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós